Que la situación en la que se encuentra la humanidad ahora mismo nunca ha ocurrido en toda la historia del planeta. Los cristianos verdaderos estudiosos de la palabra saben muy bien que está escrito que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo. Pues Mateo capítulo 24 versículo 36 nos dice, Pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Así que teniendo muy claro esto que nadie sabe el día ni la hora, sí percibimos muy claramente que el tiempo del fin se acerca a pasos agigantados, pues la palabra de Dios está cumpliendo con una precisión tan abrumante que nos preguntamos, ¿por qué toda esta humanidad nos está preparando para la venida de Cristo, que es inminente, pero el mundo no quiere creer esta verdad? Así que sabiendo que el mundo no quiere creer en lo que dice la palabra de Dios, hemos decidido traerles a ustedes pruebas contundentes, verídicas e impactantes de cómo los científicos sismólogos están alertando con lágrimas ante las cámaras, ante el mundo de que lo que viene es sumamente terrible. Miremos estas imágenes y dime qué piensas en los comentarios. Dios no quiera que nadie pase por eso, pero dada la progresión de lo que está ocurriendo, nadie, incluidos mis hijos, puede evitarlo. Por eso estamos todos aquí hoy. Es la principal motivación de nuestras acciones. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Estamos aquí para contarles la situación real del clima, para que puedan entender de una vez por todas que la situación en la que se encuentra la humanidad ahora mismo nunca ha ocurrido en toda la historia del planeta. Con semejante aumento de las catástrofes naturales, vivir se hará imposible. Apenas me lo habría creído. Pero ahora, en 2023, el crecimiento se ha vuelto exponencial y se puede ver que no hay indicios de que vaya a volver a los valores anteriores. Y es que lo que viene no es nada fácil. Todos estos hombres estudiosos están diciendo lo mismo que hace muchos siglos. Nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Las señales del fin serán evidentes. En los últimos tiempos, tiempos apocalípticos, vienen días sumamente difíciles para la humanidad. Y si esta humanidad no se prepara buscando al Rey de Reyes al que todo lo puede, ¿cómo podrá escapar de los juicios de Dios porque grande es el día de Jehová? Y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo, hermano y hermana cristiana? Que estás débil, que estás indecisa. E indeciso, que estás bebiendo del agua dulce y salada al mismo tiempo. Arrepiéntete, vuelve tu corazón a Dios y Él tendrá misericordia de ti y de tu familia.